Elio, representando a la familia García. ¿Lo presentamos? Lo presentamos y a disfrutar de este momento y a sorprenderse también. Mucha atención. Con ustedes, Elio. Bueno, Elio ya estuvo, ya nos presentó un espectáculo único y hoy lo va a hacer de vuelta. Atente a los primeros detalles. Va a romper la botella con una llave de mecánico. Atención. Para que se den cuenta que es una botella de vidrio de verdad, esto es real. Él va a romper todos los vidrios y después creo que se tira encima, ¿no? Ahí tenemos un balde lleno de vidrios rotos. Bueno, concentración de Elio. Yo le pasé la mano y le toqué el brazo y la piel es igual que la nuestra. No sé cuál sería la técnica. No, y definitivamente la concentración. Es lo mismo, yo antes de cada actuación cierro los ojos también y miro hacia arriba. El lado de la cara de con vidrio, ¿no? No se corta. No se corta absolutamente nada. ¿Qué opinas, Karo, de esta presentación sorprendente y vidriosa? No es sorprendente porque uno diría, pero qué arriesgado y de hecho que lo es. No sé quién más anima a hacer algo parecido. Qué cara dura diría yo en realidad. Ahora va a caminar sobre todos estos vidrios quebrados que normalmente nosotros lo hacemos. Vamos a tener no sé cuántas cortaduras. Sí que tenés que tener mucha confianza como para hacer esto. Definitivamente es un pie especial, ¿eh? La piel por sobre todo, ¿no? Elio, 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 elio. Elio, 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 ¿cómo haces para no cortarte absolutamente nada? No, y es una técnica bien de chico, hay que practicar siempre y no tener miedo, mucha concentración, sobre todo confianza en sí mismo. Entiendo, pero yo puedo tener confianza en mí mismo también porque estoy seguro que piso encima de esto y me corto todo. No, pero las prácticas, prácticas, técnicas y concentración. Bueno, repito, no lo hagan en casa, ¿eh? No crean que porque él lo hace todos lo podamos hacer porque no es así. Claro, hay como un, no sé, un poder sobrenatural en cuanto a la piel, digo yo, porque realmente si cualquiera de nosotros camina ahora en este momento, en este preciso momento, seguro vamos a terminar con una cortadura. En el caso, Elio, ¿nos puedes responder eso? ¿La piel es trabajada también con el tiempo? No, 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 nada que ver. Cualquiera puede hacer con mucha práctica, concentración y, como dije, confianza en sí mismo. No, pero aparte, aparte, digo, de esa confianza, aparte de practicar, ¿qué más? ¿Algún secreto hay definitivamente? Porque yo puedo empezar a hacer eso y practicar y seguramente que en el primer intento ya voy a resultar con algún tipo de herida. Exactamente. Justamente ahí está el secreto, como dicen los magos. El mago nunca revela su secreto. Me contaron que tenemos que hacer algo en conjunto. Vamos a convocar a un ayudante para que venga aquí en tu presentación. Exactamente. ¿Quién podría ser? Bueno, caballero, por favor. Carlos Ortellado. Una vez más, Carlos. Caballero, por favor. Desde el programa uno, desde el primer programa, Ortellado siempre fue el voluntario. Esto es contundente, ¿eh? Sí. Él está haciendo tocar a César y a... Ah, y acá veo un poquito de rasgos de sangre también. ¿Eh? ¿En serio? Un fianza, Ortellado, esa es la clave. Ay, no. Bueno. Para que vean que es clavo. Cualquier cosa me deja descapotable. Lo importante acá es que un clavo quita otro clavo, así que... Si vamos a usar los clavos, soy el indicado. Otra prueba. Bueno, ya está. Es bueno este Carlito. Te creo, te creo. Te creo, te creo, te creo, sí. ¿Qué hay que hacer con esos clavos? A ver, Elio. Y yo voy a acostar encima de los vidrios y él se va a subir encima de la tabla. ¿Qué? Vos encima del vidrio. ¿Estás seguro? Yo no estoy un poquito pesado. La tabla encima tuyo y Carlos se sube encima de vuelta. Eso es damasimio. Pero no sé quién le va a sujetar. ¿Usted puede ser? Yo le voy a sujetar. Mucho. Muy bien. Música de suspenso, por favor. ¿Estás seguro, Elio? Bueno, preocupados en la producción de tele en Bopi, que pasará en vive la tarde. No, a mí no me va a pasar nada. A él en todo caso. No, pero... Bueno, todo va a salir bien, yo estoy seguro. Confío en la profesionalidad que tiene Elio y que nos trae a mostrar, ¿no? Que es el talento, por sobre todo. Ahí está. Sí, estoy algo excedido de peso, es cierto. Pero mamá quería. Ay, ay, ay. ¿Cuánto pesamos, un sopino, vos, sin ropa? 85. 85. Entonces, estarías en 89, más o menos. Ay, ay, ay. Vos sabés qué, me da miedo, me da miedo. Ay, ay, ay. Ahí está. Super. Muy bien. Vamos a mostrar, mirá. Muy bien. Mirá los vidrios pegados. Mirá. Los vidrios pegados en su espalda. Y la marca de los clavos. Y los clavos también ahí. No, una cosa de... A ver, vamos a mostrar cómo dejaban marcas en tu pecho, ¿no? Los clavos. Y no hubo corte en ningún momento. 85 kilos de Carlos Ortellado encima. Qué capo, ¿verdad? Impresionante. No hubo corte en su espalda. No hubo corte en su espalda. Gracias.